Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letelove02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en nuestra bueno, en esta serie de Minecraft, vale, esta serie con mods entonces, bueno, como veis estoy con un texture pack, la verdad es que un poco raro un poco distinto de lo normal, la verdad pero bueno, este pack de mods, la verdad en teoría, añade dificultad al juego y distintos bueno, distintos mini mods que hay dentro de bueno, mini mods, mis huevos, pero bueno distintas cosas que hay dentro de, pues de esto del juego, no, se añadan varias cosas, y bueno, la verdad es que tenía ganas ya de empezar una serie de mods, la verdad es que la he iniciado porque muchos me lo pedisteis en el apartado de comunidad, así que, bueno, si no estáis alerta del apartado de comunidad pues id a verlo de vez en cuando tampoco hace falta que vayáis a verlo frecuentemente, no pero bueno, pues nada, en este episodio vamos a estar jugando, mi intención sería, pues nada hacer esta serie que se llama moded, por cierto, eh, mod y ed, de edlux, no, pues moded, eh, sí, soy súper inteligente lo sé, no, pero, ahora en serio mi, eso era un escorpión, tío la verdad es que bastante guay, ¿esto qué es? un topo, ni idea, ¿qué me ha dado? raw meat of great wild animal en plan, carne cruda de un animal eh, salvaje, o bueno de un buen animal salvaje o algo así, vamos a intentar matar este mono, a ver, a ver, a ver ¿cómo corre? a ver, a ver, le damos madre mía, pero, ¿qué es este cabal? madre mía es curioso, es curioso a ver, es que no puede ser tan difícil madre mía, ¿cómo se mueve? ¿y qué me da? trigo, increíble me ha dado trigo, gente eh, una cosa que no me está gustando eh, ya os digo, es el pack de texturas aunque, bueno, supongo que el pack de mods en sí what the fuck, ¿qué es esto? eh, no, 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 por favor, por favor no, no, vale, uff, esto es un cocodrilo me he tirado ahí en plan, ¿qué es esto? son cocodrilos, vale, tengo que hacer esto, ¿no? vale, bueno, tengo madera vamos a craftearnos una espada para intentar matarlos no sé cuánta vida van a tener pero bueno, pues eso mi intención en esta serie no sería eh, construirme una casa y todo eso porque para eso, pues ya ya podría hacerme mi propio mi propio Minecraft Hardcore que me lo habéis estado pidiendo muchos, perdón, que no sé hablar me lo habéis estado pidiendo muchos en plan que me haga mi propio Minecraft Hardcore y tal eh, ya lo intentaré lo intentaré hacer eh, bueno, lo tengo planeado de hecho, pero bueno eh, pero bueno esta serie básicamente va a ir de intentar matar al dragón vale eh, la verdad es que aún no me he asegurado de si hay dragón o no si no lo hay pues cuando llegue el momento pues me voy a meter con el creativo a mí mismo pues portales de Len y los ojos los ojos los meto yo obviamente y pues nada ya lo usaría pero si no, no entonces nada, estamos por aquí hemos matado un cocodrilo tío madre mía o sea jolín la verdad es que me me está empezando a gustar más el texture pack antes no me terminaba de convencer pero ahora ya me está empezando a gustar no, le estoy empezando a pillar el toque un poco pero bueno vamos a coger por aquí las sandías así que es verdad que o sea, está guay el texture pack pero no, es que no o sea, está guay pero porque por el entorno mental de los animales yo no termino de entender los miniscorpios ¿qué dices, tío? ¿qué dices? qué susto, macho te dejé en paz a ver, son débiles en teoría corre, corre, corre corre, corre, corre son débiles pero te quitan la mitad de la vida ¿sabes? vale, a ver que no te golpeen lo peor es que solo te dan ¿qué dices? no, no, no vamos a comer esto alimenta bastante la carne esta, eh por la tierra van bastante más lentos por el agua es que se mueve muchísimo, tío imagínate un caimán de estos que se mueve como estos monos mira, mira, mira lo matamos y a ver qué nos da esmeraldas por la cara por la cara, gente esmeraldas por la cara pero bueno pues eso el objetivo es que es que esto es por acción espera, el caimán está matando al mono, tío el caimán está matando al mono ¿me lo dices en serio? esto ya es novedad para mí ya que los mobs se maten entre sí ya, esto es pues nada el objetivo de esta serie sería básicamente tío pero déjame en paz a ver, es que me va a pegar y me va a matar ¿sabes? y pues no quiero eso sería básicamente eso matar al dragón y una vez mate al dragón pues la serie se termina pero no es que la serie se termine sino que vamos a iniciar otro pack de mods ¿qué significa eso? que este mundo se va a quedar aparte voy a crear uno nuevo y voy a iniciar otro pack de mods que no se hablará en plan, yo que sé temporada 2 por así decirlo por la cara ¿sabes? por así decirlo pues esa sería la idea la verdad es que vale, esto tiene que ser una broma esto tiene no, no, no no, no, no por favor no, 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 no no, no que acabo de empezar a jugar me cago en todos no puede ser esto tío nada, vamos a golpearlo nada, nada, nada estoy muerto estoy muerto si me queda un corazón estoy muerto dios, que escalofrío me acaba de dar pero bueno pero déjame en paz vale, uno muerto esto ya en teoría ya tenemos el control no me jodas vale, vale lo tenemos se me ha roto la espada que susto tío justo ha hecho un mini salto y digo muerto ya está, muerto pues nada lo guay de esta serie es que son mods tío y pues vamos aprovechando un poco las nuevas cosas que van añadiendo no hago una serie completa porque lo que pasa es que Minecraft se va actualizando y por ejemplo si ahora estamos en la 1.14 y se actualiza en la 1.15 pues los mods de la 1.14 lo más normal es que no funcionen vale, y por eso lo voy a hacer por temporadas así que nada simplemente disfrutad de esta serie la verdad es que me vais a ver a mi sufrir porque básicamente es como jugar a un Minecraft Hardcore sin estar en Hardcore obviamente y con una dificultad bastante más más elevada ¿no? sobre todo porque como no estoy jugando con coordenadas y tal pues cuando muera pues ni siquiera voy a saber donde dejo el loot y tal pero bueno espero no morir no morir demasiadas veces aunque bueno cuantas más veces muera significa que más larga va a ser la serie pero bueno allá vosotros entonces vale vamos a ir con cuidado porque es que los caimanes estos quitan muchísima vida la verdad es que estoy jugando bastante agresivo pero bueno hay que decir que el pack de texturas no me gusta pero la textura de la piedra me gusta bastante vale el pico tal vez es un poco supongo que esto amarillo es un poco para mostrar que está oxidado o el musgo o algo no sé no termino de entenderlo obviamente está hecho a posta o sea dudo que esto sea un bug la verdad yo creo que está hecho a posta la verdad no tengo ni idea pero creo que está hecho a posta así que nada lo vamos a respetar entonces es que dudo que sea un horror un horror del texture pack la verdad porque nada lo dudo lo dudo lo dudo porque solo o sea el juego solo tiene que leer una imagen tío no es para tanto ¿sabes? vale pues me gusta bastante también el sol la textura de la madera no me termina de convencer más monos ojo ojo una cueva una cueva una araña que no nos golpea porfa vale increíble combo vale hay carbón el carbón la textura del carbón ojo que queda muy bien en plan con la textura de la piedra en plan está como muy bien difuminada por así decirlo no difuminada no sé si es la palabra que quiero decir pero bueno ya espero que sepáis a lo que me refiero en plan que se no sé cómo decirlo se transforma se se oculta muy bien no no se oculta no tío se lo que hacen los camaleones tío bueno o sea jolín no sé qué quiere decir tío en plan que se ve muy bien vale que no se ve ahí un corte de repente se ve como muy mucha fluidez entre la piedra y el carbón no sé cómo expresarme la verdad sé que lo estoy haciendo como el culo pero bueno es que no encuentro la palabra da igual no la voy a encontrar porque es que no la uso nunca así que bueno en fin me gusta también el punto central la verdad es que a mí estos cambios aunque me pongas como punto central un punto a secas ya me va a gustar más que el original porque al fin y al cabo son cambios y a mí me gusta pues jugar con cambios la verdad me gustan los texture packs y tal solo para hacer pvp para jugar minecraft survival me gusta el texture pack normal pero bueno hoy vamos a hacer una excepción porque seguramente este texture pack pues esté ya preparado para jugar con estos mods así que nada no va a pasar nada si hacemos una excepción no me jodas vale por aquí no hay nada tío pues nada yo pensaba que iba a haber algo para ver pero bueno ya veo que el texture pack o sea había un texture pack que lo que hacía era que los shaders de la antorcha pues funcionaran no hacen una mierda vale no me lo puedo poner en lo del escudo tampoco así que nada no hacen nada las antorchas se ven bastante guays y su iluminación gracias también temas sonidos pues no veo ningún cambio la verdad está todo bastante guay y se está poniendo el sol no sé hasta qué punto eso es peligroso sé que hay una doom que se llama criaturas mutantes no los tengo miedo porque soy macho alfa no es broma pero no sé no me lo he mirado sinceramente quería que fuese una sorpresa y por eso mismo he cogido un texture pack o sea un pack de texturas por internet porque quería que fuese una sorpresa porque si no ya me diréis la gracia ¿no? en estar jugando y sabérmelo todo de memoria pues no no tiene mucha gracia vale me gusta mucho cada vez que tenga que cruzar el río estar como alerta de que no haya ningún cocodrilo la verdad es que eso es algo que me gusta bastante vale vamos a minar aquí comemos sandía venga esto es hierro ¿no? ostras el hierro también se ve muy bien con la piedra creo que todos los minerales es el mismo solo que va cambiando el color la verdad es que creo que es una textura 64 por 64 o algo así y por eso se ve todo tan tan suave creo yo porque esa es la o sea literalmente se ve la piedra se ve súper suave vamos a poner esto por aquí vamos a poner el horno por aquí a quemar esto porque quiero hacerme un cubo con lava que esto me va a servir porque como no tengo ni idea de como son los mobs ni de como atacan lo más normal es que use un cubo con lava o hasta un arco el arco tal vez ya no tanto porque si me pones un mob que corre como los monos pues me va a matar vale ya os lo digo spoiler ojo vale escucho una serpiente escucho una serpiente pero bueno ojo no venga la lava vale no no viene vamos a poner cobblestone por aquí miramos un poco más de esto parece hasta el carbón parece hasta obsidiana o sea a mi me dices que esto es obsidiana y me lo creo aunque no tendría mucho sentido pero o sea me gustaría que esto fuese obsidiana o que la obsidiana se pareciese un poco a esto aunque lo dudo ya os lo digo porque dudo que haya hecho tanta rotura de patrón en cuanto al en cuanto al texture pack original pero bueno las cosas las cosas nuevas pues siempre siempre molan ¿no? esto es redstone el cable este es redstone mola mucho como lo ha representado todo hay que decirlo me gusta mucho como ha representado un punto a favor para el que ha hecho esto vale iron ingot y venga vamos a minar esto vamos a minar esto a ver estoy escuchando pasos y una puta serpiente no quería usar la palabra pero mira me da igual vale vamos a bajar aquí a ver con el pico por favor vamos a bajar aquí con el cubo de lava no veo a nadie vamos a minar aquí el hierro se está acercando el fin del episodio estos episodios van a durar poco ya os lo digo porque creo que la serie este dure bastante entonces los episodios van a durar poco eso que significa más episodios pues vídeo no diario pero no sé vais a tener más capítulos y tal y bueno si habéis llegado hasta aquí pues simplemente apóyate el vídeo por favor sería sería todo un honor para mí no de verdad en serio apóyate el vídeo no me seáis cabrones y vamos a a ver cobblestone por aquí saltamos ahí estamos estoy escuchando los pasos tío los pasos estoy escuchando unos pasos gigantes no veo nada pero los pasos en plan que parece un boss tío la verdad es que ir a por un boss ahora mismo sin armadura no es muy inteligente pero es que quiero verlo what the fuck o sea ha aparecido una barra arriba de criatura mutante y me ha matado pero es invisible bueno pues ya sabéis que que addon voy a quitar para el siguiente episodio lo sabéis verdad bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós para el siguiente episodio chao